Nos encontramos en las Achileas 1760. Este es el living. Comedor, baño de visita, acá tenemos la cocina. Acá tenemos el patio, que cuenta con una pequeña bodega. En el segundo piso. Un dormitorio con clóset. Segundo dormitorio. Segundo baño, que es para los dos dormitorios. Y el dormitorio matrimonial, que cuenta con sala de clóset. Y baño en suite.